Tenemos en tratamiento un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo que pretende consagrar en favor de determinados familiares de las y los tripulantes del submarino Ares San Juan el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico equivalente a la remuneración mensual de una determinada escala del convenio colectivo de trabajo para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público multiplicado por 100 Tal como se expresa en el mensaje de elevación, esta iniciativa se inscribe en el marco del resto de acciones vinculadas y se suma como un acto de reconocimiento a los múltiples actos de reconocimiento ya realizados para los 44 tripulantes Simplemente lo que vamos a hacer o lo que estamos poniendo hoy en tratamiento es un simple reconocimiento a sus familiares por parte de toda la patria